El 13 de enero del 2015 nació COOPESEP RL, la cooperativa del Centro Educativo Pindeco en este cantón puntarenense. El centro educativo por muchos años perteneció a la empresa Piñera Privada, pero debido a situaciones que se presentaron, algunos educadores decidieron formar la cooperativa. Esta pequeña empresa forma parte de la recién creada Federación de Cooperativas de Servicios Educativos, que se conformó la semana anterior en el Hotel del Sur, en Pérez Teledón. En estos momentos, ya casi que podemos decir que en la zona sur existe una, que es una nueva cooperativa de servicios educativos que está en Buenos Aires, que retoma el proceso de la escuela de Pindeco, y que entonces es asumida ya no como un modelo de colegio empresarial, sino más bien desde la gestión cooperativa. ¿Cómo nació COOPESEP RL? Nace a partir de una necesidad de una transnacional que, pues, por sus recortes económicos decide cerrar la escuela privada, y entonces nos dan la posibilidad de iniciar un proyecto, o de darle continuidad más bien a una institución de 30 años de existencia, y de ahí nace la cooperativa del Centro Educativo Pindeco, que es COOPESEP. Esta cooperativa espera ofrecerle a la comunidad una serie de servicios y prevalecer en el tiempo con el apoyo de todos. Tenemos excelentes profesores y tenemos una formación académica de excelencia. Actualmente estamos en el puesto 6 del país a nivel nacional, en lo que es el ranking de bachillerato. Tenemos excelentes estudiantes actualmente estudiando en el tecnológico, en la UCR y en otras universidades estatales. Creemos que tenemos una malla curricular muy adaptada, muy fuerte, para lo que es la educación secundaria, primaria e inclusive preescolar. Con el inicio del curso lectivo espera tener un mayor progreso en conjunto entre los padres de familia, estudiantes y también profesores. ¡Gracias!